...de semanas, poniendo el máximo de entusiasmo y van a tratar de hacerlo muy bien. Esperamos que lo pasen todos estupendamente y querrían mucho. Gracias. Y el primer número va a ser una gran pequeña cantante y actriz llamada María. Cortinas, por favor. Cortinas, por favor. Cortinas, por favor. Cortinas, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Ellos han sido, Madrid, Muriel y Vinga! ¿Vaya? No, no. Venga, está mal. ¡Suscríbete! 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 La saudade que me invade, yo peço paz, bandeira branca, amor, no me gusta más. La saudade que me invade, yo peço paz, saudade que me invade, yo peço paz, saudade de mi amor y amor. La saudade que me invade, yo peço paz, cadre de mi amor y amor. ¡Quanto ribuido! ¡Quanta alegría! ¡Más de minhá! ¡Inciente un pály diesen salón! ¡Alegría está llorando por la amor da Colombia, un beco da Muciblán! ¡Cuánto gusto! ¡Cuánto gusto! ¡Cuánta alegría! ¡Más venimos palaños en un salón! ¡La retina está llorando por el amor de la colombia! ¡En el medio de la mochila! ¡Fue un tidero tras a facelo! ¡O año fue un carnaval que pasó! ¡Yo soy aquel piedrón que te abrazó! ¡Que te beijó, mi amor! ¡A misma máscara negra que esconde el teu rostro! ¡Yo quiero matar a saudade! ¡Vó a pensar que ahora no me leve a mal! ¡Hoy es carnaval! ¡Vó a pensar que ahora no me leve a mal! ¡Hoy es carnaval! ¡Hoy es carnaval! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos a luchar allá, ¿no? ¡Ahhh! ¡Hola! Han sido Pepi, Luis, Isabel, Patria, Nadiz y Karol. ¡Un aplauso! Pero si está aquí delante, Óscar. A ver, ¿quieres cantar? ¿Es que sí? Me han dicho que sí. Muy bien. Ahora, yo te dejo con el micro y tú solito cantas, ¿sí? ¿De pie o sentado? ¿De pie? Sentado, él quiere sentado. Dice que te van a ver mejor, ¿sí? Es que le gusta estar sentado, ¿canta sentado? ¿Quién de música? La luna, la luna, la noche, la mañana, el espital, la llamo, las seguras, la campanilla, la llora. La luna, la luna, la unite, la dressed bien bonita, la llora. Y el tori 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 iso de color. Señores... De ministra de Marais Meu Deus, eu quero a mulher que passa Seu dorso frio é um campo de lírios Tem sete cores nos seus cabelos Sete esperanças na boca fresca Oh, como és linda a mulher que passa Que me sacias e suplicias Dentro das noites, dentro dos dias Teus sentimentos são poesia Teus sofrimentos e melancolia Teus pelos leves são relva boa, fresca e macia Teus belos braços são cis e mansos Longe das vozes da ventania Meu Deus, eu quero a mulher que passa Como te adoro, mulher que passa Que vens e passas Que me sacias dentro das noites, dentro dos dias Porque me faltas e te procuro Porque me odeias quando te juro Que te perdias e me encontravás E me encontravás e te perdias Porque não tens mulher que passa Porque não enches a minha vida Porque não voltas, mulher querida Sempre perdida, nunca encontrada Porque não voltas a minha vida Para o que sofro não ser desgraça Meu Deus, eu quero a mulher que passa Eu quero a agora, sem mais demora A minha mulher que passa Que fica e passa Que passa e fica Que é tanto pura como devassa Que boia leve como a cortiça E tem raízes como a fumaça E agora se vocês tiverem um pouquinho de paciência Eu vou tentar ler aqui com a letra miudinha E os seus olhos não ajudam bem Mas de qualquer forma Vamos tentar ler Um outro poeminho Canção do Exílio Minha terra tem palmeiras Onde canta o sabiá As aves que aqui gorjeiam Não gorjeiam como lá Nosso céu tem mais estrelas Nossas várzeas tem mais flores Nossos bosques tem mais vida Nossa vida mais amores Em cismar Sozinho à noite Mais prazer encontro eu lá Minha terra tem palmeiras Onde canta o sabiá Minha terra tem primúris Que tais não encontro eu cá Em cismar Sozinho à noite Mais prazer encontro eu lá Minha terra tem palmeiras Onde canta o sabiá Não permita a Deus que eu morra Sem que eu volte para lá Sem que desfrute os primúris Que não encontro por cá Sem que ainda aviste as palmeiras Onde canta o sabiá Maravilhoso ser Poemas que nos estremece Come on, everybody Everybody, everybody Come on, come on, everybody Come on Go on, everybody Come on, everybody Come on ¡Gracias! 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 El original tocado de cabeza, los guantes por su friota azulada y vean ustedes el movimiento cadencioso del modelo. Este modelito cuesta el mínimo precio de 100.000 pesetas. Vamos a ver ahora otro modelo. Es modelo forofa de fútbol para ocasiones señaladas como son los mundiales, premundiales, semifinales. Vean ustedes el conjunto verde y amarillo, periquitos. Vean ustedes las zapatillas comodísimas, a juego los calcetines, la banderita no puede faltar. Vean ustedes la gorita, gafas, bolso. Vean el turbante y calvo sobre todo. Alegría, movimiento ocular. Pasamos ahora al siguiente modelo. Tenemos aquí un modelo muy delicado y apropiado de traje de baño ocultado. Muy conjuntado para ir a la piscina, para ir al baño, para ir a las termas, para ir al balneario. Vean ustedes la toallita, conjuntada aquí con el albornojo, zapatillitas comodísimas. La jofaina, por si hace falta agua. El cepillico para frascarse bien. Vean ustedes los rulotes. Este es precioso, precioso, cómodo, práctico. Está valorado en 150.000 pesetas. Y ahora, por favor, mucha atención, porque siempre reservamos para el final, el modelo exclusivísimo. Por favor, el último modelo. ¡Ay, joder! ¡La novia! ¡Que vaya la novia! ¡Es la novia del milenio 2000! Y como toda novia, fíjense bien ustedes, tiene que llevar algo prestado. Miren ustedes ese maravilloso velo, colcha antigua. Vean ustedes que tiene la novia que llevar siempre algo azulado. Bueno, perdón, como es del milenio 2000 en rojo. Vean ustedes las cintas de la felicidad. El original ramo ecológico. Estamos con problemas de ecología. Vean ustedes la cadencia de ese sallo que le cae, tipo griego, romano o ya no sé qué. Lo que lleva la infanta. Sí, más o menos como la infanta. Ya está preparado por si acaso tiene que venir algo anchito. Vean ustedes. Y este preciosísimo modelo milenio 2000 está valorado en 400.000 pesetas. ¡Bueno! ¡Hagan ofertas! Yo pediría a estas modelos que nos desfilen una vez más para observar bien. ¡Bravo! A ver, por favor, anímense porque hay muchas petición. ¡Anímense! Venga, una vez más, por favor. Tienen que ver bien los modelos. ¡Hola! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. ¡Mamá! Abrázame, como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te quedará el silencio para recordar la sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras si te vas. Si tú te vas, ya nada será un trozo, tú te llevarás en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada, si te vas. Abrázame y no me digas nada, abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que ayer. Abrázame. 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 Cuando éramos pequeños me empezaste a amar, y yo te di mi vida, si te vas, si tú te amas, se irá contigo el tiempo, y mi mejor edad, te seguiré queriendo cada vez más, esperaré que vuelvas, si te vas. Un poco de suspense. Chufale. Tan dentro de mí, consejo el calor, que me hace sentir, te consejo tu amor. Tan dentro de mí, que aún puedo vivir, muriendo de amor, muriendo de ti. Como buscan las olas, la orilla del mar, como busca un marino, su puerto y su orte. Yo he buscado en mi alma, queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. Ya sabes que estás lejos, tan lejos de mí, y a pesar de otros besos, quizás vuelve a dormir, aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. Y aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor, y aún podías sonreír, aún recuerdo aquel ayer, y ahora te alejas de mí. Le he pedido al silencio, que me hable de él, he vagado en la noche, queriéndote oír, y al orgullo del viento, le he oído decir, tu nombre, oíndole. Jesús y sus canciones no magníficas, que nos llevan a honros para mí. ¡Tía, esto es un taco! ¿Qué dices, tío? ¡Aaaaaaah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Que me dé la pasta! ¡Aaaaaaah! ¡Basta! 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 ¡Te voy a dar a ti! ¡Ves a cagar, tío! ¡Aaaah! ¡Basta! ¡Luce! ¡Luce! La familia se calla. 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 La familia se calla.